Esas palabras que me llenan de dolor Uye, una persona que me huye en mi corazón Aquí en contra de mi grupo sin corazón Que me compreta y que me quita desde su vida Uye, una persona que me despierta con un beso enamorado Que me duerma el amor y que me he leado Porque también tengo de eso en mí ¡Aplausos para mí! Gracias señores, gracias por estar aquí Nueva de Gran Gira, por Latinoamérica, Europa Muchas gracias, gracias por estar aquí Por toda la dama soltera, la besa Viene, 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 ya me solté Una persona que me huye entre sus brazos Aquí en contra de mi triunfos y fracasos Que me compreta que me quiste de sufrir Nueva de Gran Gira, que me despierta con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me he leado Porque también tengo derecho de vivir ¡Vivir! 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 ¡Vivir!